Un niño de barrio sabe lo que cuesta un plato Y un hombre de palabra no necesita un contrato No hablo de lo que quiere, no van a sacarme un disco Pero antes lo dejo que traicionarme a mi mismo Todos matan por ti hasta que se pone serio Amor es interés cuando hay pasta de por medio Ni coche ni carrera, esas curvas no son mías Pero ya gané el respeto por el que tú matarías Somos de esos chicos que pesan el alma en Tana No fallan a los suyos, mueren por una dama Todo lo que hemos luchado no va a ser en vano Pónmela en la mano y te juro que le disparo Encontré la solución, antídoto es veneno Se va con el aire, descansa el cenicero La historia de siempre, media vida ha tocado Orgullo y chulería, nunca supe estar callado Deja que te duelas y cura cuando sangra No quise cambiar, es la vida quien te cambia Si nací en invierno y el verano no es lo mío Me gusta estar solo, fumar, sentir el frío Si no vas a entenderme prefiero que no lo intentes Mi mérito no es subir, es nadar contra corriente Guardo aquí en mi pecho mil secretos, mil balazos Solo siento paz entre el humo en sus brazos Un crío que no duerme, un fantasma en el armario Y aquella promesa, soltarlo en un escenario Volver a culparme, tachar lo que escribí Me la chupa, que critiquen si no saben nada de mí Se perdió la razón, con los ojos como gatos No me llames socio, que contigo no hay trato Cuidao con quien te juntas y cuida a tus colegas Mamá está todo bien, ignora mis ojeras Sé que la preocupo, siempre he metido en líos Me quiso antes que nadie, con bolsillos vacíos No quiero que me halaguen, ni estar en su boca El que busque mi atención, que me invite a una copa Me hablaron del pecado, sin saber qué significa Aquello que da vida, es lo mismo que me la quita Aquel primer beso, grabado en un marco Del tipo de persona, que se hunde con su barco Bailando con la luna, de la mano de un brugal Tan lejos y tan cerca, como arena y cal De bajar a verla, a bajar por marihuana Pero ella fue mi mosa, hasta cuando no estaba No estaba